Revive toda la inocencia, toda la fantasía, toda la diversión, toda la magia, todas las dificultades, todo el romance. En una edición especial restaurada digitalmente, incluye una reunión virtual con los integrantes del elenco original, La Cenicienta, de Beatriz de la Parra, disponible en DVD por primera vez en 23 años.